La fe, Pablo y Silas cantaron su victoria y al instante las cadenas fueron rotas por la fe. Nadie besió a Golia como una piedra y sin un vestuario especial que es la fe, es confiar en Dios sin entender su plan. La fe mueve montañas, derriba murallas, me hace una mujer victoriosa, la fe pude los chubos, levanta el caído, sana al enfermo y libre del motivo. La fe mueve montañas, derriba murallas, me hace una mujer victoriosa, la fe pude los chubos, levanta el caído, sana al enfermo. La fe es el que el profetizó y los muertos revivieron. La fe mueve montañas, derriba murallas, me hace una mujer victoriosa, la fe pude los chubos, levanta el caído. La fe mueve montañas, derriba murallas, me hace una mujer victoriosa, la fe pude los chubos, levanta el caído, sana al enfermo y libre del motivo. La fe mueve montañas, derriba murallas, me hace una mujer victoriosa, la fe pude los chubos, levanta el caído. La fe mueve montañas, derriba murallas, me hace una mujer victoriosa, la fe pude los chubos, levanta el caído, sana al enfermo y libre del motivo. La fe mueve montañas, derriba murallas, me hace una mujer victoriosa, la fe pude los chubos, levanta el caído, sana al enfermo y libre del motivo. La fe mueve montañas, derriba murallas, me hace una mujer victoriosa, la fe mueve montañas, me hace más que la mujer victoriosa, la que mueve montañas, la fe mueve montañas, me hace una mujer victoriosa.